Un dios Mercurio dura 88 días de la Tierra. Mercurio es debido a un dios romano. Es el más pequeño del sistema solar y cada vez se encoge más. Mercurio es el más cercano al Sol y amarece doble. Me han visitado dos naves espaciales en Mercurio no hay vida.